Hola, soy Francis Deusa, te estoy hablando desde Francis te ayuda y quiero poner en esta página que es de Jason Laulor una pestaña porque es cantante y entonces a él le interesa que todas las actuaciones que haga pues que no solo le aparezcan en YouTube sino que también le aparezcan aquí. Entonces voy a ponerle una pestaña para que la gente pueda pinchar aquí directamente ver los vídeos de YouTube. Entonces me iré a buscar YouTube for Page y me sale inmediatamente que es la app, de bueno, es la aplicación. Aquí tenemos que buscar que nos salen muchas cosas sobre YouTube, YouTube Tab, pero tenemos que fijarnos en la aplicación. Pinchamos y ya estamos aquí en YouTube for Page. y le damos a instalar y configurar. Entonces aquí me está preguntando de todas las páginas cuál es la que quiero. Él solo tiene una página, es muy fácil. Jason Laulor, la selecciono y después me vengo a añadir el cuadrado en la página. Aquí me está diciendo que se conectará con el perfil público y bueno, pues tenemos que aceptarlo. Aquí tenemos que poner el nombre del canal de YouTube de Jason Laulor, que es Jason Laulor Music y ya salvamos la configuración. Y aquí ya tenemos los vídeos que él ha subido y desde su página de Facebook podemos estar viéndolos. Pues ya sabéis, ahora vamos a su página a ver cómo ha salido. ¿Veis? Aquí está YouTube y tan fácil como esto, ya nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!